Instrucciones para llorar Dejando de lado los motivos, atengámonos a la manera correcta de llorar. No es bien visto un llanto que ingresa en el escándalo. Tampoco es aceptable el tímido llanto que insulta la sonrisa con su paralela y torpe semejanza. La manera correcta de llorar consiste en un gimoteo medio u ordinario, que comienza en una contracción general del rostro, acompañado de un sonido espasmódico. Para llorar, dirija la imaginación hacia usted mismo. Y si esto no le resulta, puede imaginar muchas situaciones que le ayuden a inspirarse. Llegando al llanto, se tapará con decoro el rostro, usando ambas manos con la palma hacia adentro. Algunos acostumbrarán a llorar con la manga del saco contra la cara, y de preferencia, en un rincón del cuarto. Paulatinamente, aparecerán mocos. Estos últimos al final, pues el llanto se acaba en el momento en que uno se suena enérgicamente. Duración media del llanto, tres minutos. ¡Vamos! 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 ¿Por qué? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!